Mirá, yo fui detenido, era como vos bien decías, era dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios y militante de la Organización Montoneros, y fui detenido en agosto del 75. Así que cuando vino el golpe, el 24 de marzo estaba preso. Éramos de los 16 pabellones en la Unidad 9 de La Plata, solamente dos había de presos políticos. Bueno, esa madrugada la cárcel se llenó de militantes, activistas, sindicales de todo el Gran Buenos Aires y de todo el Gran La Plata. La cárcel a partir de ahí fue la cárcel de mayor concentración de presos en todo el país. Y esto confirmó en los hechos lo que nosotros veníamos afirmando, que había una voluntad de golpear a la democracia para hacer blanco en la destrucción, o en el intento de destrucción del movimiento de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Todavía cantamos, todavía bebimos, todavía soñamos, todavía esperamos. La cárcel a partir de ahí fue la cárcel de la Unidad 9 de La Plata. En este ciclo que hemos denominado 40 años de democracia, 40 años en defensa de nuestros derechos. Y en este capítulo especial vamos a estar hablando del rol del movimiento obrero en todos estos años, en la democracia y en la dictadura. Y para ello tenemos el gusto, el placer de tener acá en Radio Universidad Nacional de La Plata, a Hugo Cachorro Godoy, que para los oyentes, les digo, no todos conocen, pero él es de La Plata, él desarrolló, estudió en nuestro querido Albert Thomas de La Plata, participó en esa organización como fue la Unión de Estudiantes Secundarios, después tuvo preso, fue preso político en los años 75, casi toda la dictadura hasta el 82, pero de vuelta, él siguió desarrollando su actividad laboral, gremial y política en nuestra ciudad, porque él, luego de ser liberado en el 82, de esa detención como preso político, se incorpora al Estado, particularmente al Instituto Arauz, y ahí empieza a desarrollar toda su militancia gremial, como delegado y así, trascendiendo como dirigente, y ahora alcanzando el cargo máximo, que es ser Secretario General de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Estamos con Hugo Cachorro Godoy, es un placer tenerte, Hugo, en este programa. Hola Luis, muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo por invitarme a participar en tu programa y en esta serie que abordan un tema tan fundamental, ¿no? El balance que hacemos de 40 años de democracia, que, bueno, tiene claroscuros, y que es bueno reflexionar sobre ellos para poder construir una democracia más plena. Así es, y más que nada, digo, para tener memoria, y para las jóvenes generaciones contarles un poco cómo ha sido todo este proceso, pero si hablamos de democracia y hablamos del movimiento obrero, tenemos que hablar de su etapa, del movimiento obrero y su rol durante la dictadura. Que fue una actuación que ya a inicio de la dictadura, en 1979, decreta el primer paro, pero bueno, fue un poco para charlar esa etapa del movimiento obrero y cómo sufrió los trabajadores y las trabajadoras esa etapa. Mirá, yo fui detenido, como vos bien decías, era dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios y militante de la organización Montoneros, y fui detenido en agosto del 75. Así que cuando vino el golpe, el 24 de marzo estaba preso. Éramos de los 16 pabellones en la unidad 9 de La Plata, solamente dos había de presos políticos. Bueno, esa madrugada la cárcel se llenó de militantes, activistas, sindicales de todo el gran Buenos Aires y de todo el gran La Plata. La cárcel, a partir de ahí, fue la cárcel de mayor concentración de presos en todo el país. Y esto confirmó en los hechos lo que nosotros veníamos afirmando, que había una voluntad de golpear a la democracia para hacer blanco en la destrucción, o en el intento de destrucción del movimiento de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. A lo largo de los años de ejecución de ese genocidio por parte de la dictadura, cuando fuimos a denunciar desde la CTA a los tribunales en España, ante el juez Garzón, porque aquí regía la ley de obediencia debida y punto final, instauradas ambas en el periodo democrático, no se podían desarrollar los juicios. Y denunciamos que el 70% de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas eran trabajadores y trabajadoras. Y que en las propias instalaciones de muchas empresas, fundamentalmente transnacionales y otras de la oligarquía local, como el ingenio Ledesma, Ford, Mercedes, se habían instalado centros de concentración de detenidos desaparecidos para la desaparición y tortura de los propios trabajadores de cada uno de esos organismos. Ahí hubo, hubo, realmente me parece... Así que esto confirmó el carácter genocida de la dictadura sobre la clase trabajadora, y bueno, y esto para nosotros es maravilloso haber comprobado que a pesar de ese genocidio nuestra clase trabajadora fue la principal fuerza social que resistió y venció en definitiva la dictadura. Hugo, ahí marcás muy bien claramente, para nuestros oyentes, el carácter de dictadura cívico-militar. Y se ve claramente en el rol de estas grandes... las grandes empresas, de empresarios, no todos, pero de las grandes empresas que fueron partícipes activos de esta dictadura genocida. Así es, así es. Y por eso esa dictadura que vino para quedarse 20 años tuvo que irse antes de cumplir los 8 años, pero dejó una estela de muerte, de sangre, de destrucción del tejido social. Como decía Rodolfo Walsh, las torturas, las desapariciones, los asesinatos, las persecuciones, solamente eran una pequeña muestra al lado de la destrucción que produjeron en el tejido social, generando pobreza, hambre, destrucción de la industria, dependencia del país, acrecentando la deuda externa. Y así podríamos seguir de seguido en los cambios estructurales que la dictadura de Videla y Martínez de Hoz instauraron a sangre y fuego en nuestro país. Y bueno, por eso es que hace más heroico y trascendente la capacidad de nuestro pueblo, no solamente de haber recuperado la democracia, sino en democracia misma y a pesar de las complicidades de dirigentes supuestamente democráticos que instauraron las leyes de obediencia de vida y punto final, nuestro pueblo fue capaz de poner en el banquillo de los acusados, juzgar y condenar a buena parte de los responsables de ese genocidio. Así es, así es. Y ahí también, para recordar que esta dictadura vio que no era suficiente con acordar con las cúpulas sindicales y por eso tuvo un accionar muy fuerte, como bien decías vos, con los trabajadores y trabajadoras que eran partícipes de las comisiones internas, de la fábrica. Eso era lo nuevo. Las dictaduras anteriores por ahí acordaban con las cúpulas sindicales, pero vieron que no era suficiente. Así es, de ahí que el 70% de los detenidos desaparecidos sean trabajadores, muchos de ellos delegados de fábrica, delegados de sus organismos y delegadas de sus organismos de trabajo, pero también trabajadores que estudiaban y que eran dirigentes en la universidad o en el movimiento estudiantil secundario, como en mi caso. Yo cruzaba de noche la escuela secundaria y bueno, y así podemos poner muchos ejemplos. Pero bueno, por eso es que hay un valor positivo en estos 40 años de democracia de haber sido capaces de hipopeyas como esta, de haber derogado las leyes de obediencia debida y punto final. Pero también es un buen ejemplo de que la democracia es un campo de disputa y en su propio seno hay actores, actrices que quieren reproducir y cristalizar el esquema de dominación y por eso es que de un congreso democrático surgieron leyes nefastas como la ley de obediencia debida y punto final. Pero hubo un pueblo movilizado que no solamente se expresó dentro del congreso en contra de esto, sino que fuera instaló en la conciencia colectiva los conceptos de verdad, memoria y justicia y eso es lo que permitió abrir cauce hacia los juicios reparadores contra los genocidas. Creo que esa misma disputa se viene dando en el plano social porque la democracia fue capaz de reinstaurar muchos valores y derechos individuales, pero no fue capaz aún, y al contrario, ha retrocedido en muchos derechos colectivos y esto se lo puede comprobar en el hecho de que hoy el 43% de la población argentina viva en la pobreza y haya un 10%, 4 millones y medio de argentinos que viven en la indigencia, o sea, que padecen hambre. Esto demuestra que hay un campo de disputa en la vida democrática donde no alcanza con la formalidad democrática que es necesario para llegar a una democracia plena, la plena justicia social y la plena equidad para garantizar que en nuestro país se termine con el hambre y con la pobreza. Claro, Hugo, vos lo planteás claramente. Hoy en la actualidad tenemos trabajadores formales, muchos de ellos que con su sueldo son insuficientes para garantizar las necesidades básicas, pero también aparecieron la gran cantidad de trabajadores informales y quedan como producto el surgimiento de lo que son las organizaciones de los movimientos sociales. Es un cuadro muy difícil, pero vos decías que esto se lucha en la calle y ustedes quisieran volver un poquito en el tiempo porque volver a esa época del neoliberalismo en la década del 90, después va a ser el gobierno de la Alianza, porque hay un hecho trascendente que me gustaría que le cuentes a todos los oyentes, que es la decisión de ustedes con todo un grupo de dirigentes de fundar la Central de Trabajadores y Trabajadores de la Argentina en el 92 y la figura de Abdala en ese marco. Mirá, hoy estábamos realizando una asamblea porque estamos desarrollando un plan de lucha y preparando un paro nacional para el mes de junio, así que hoy los trabajadores y las organizaciones barriales y sindicales de la localidad de Romero, de Melchor Romero, nos invitaron a una asamblea con cerca de 200 protagonistas del barrio. Había productores agrarios, trabajadores del hospital, de otros sindicatos y de los movimientos sociales. Y en esa reunión, en esa asamblea, yo le decía que las reformas neoliberales que inició la dictadura y que se profundizaron en años de democracia, fundamentalmente en los años del menemismo, en los años 90, y posteriormente en los años de gobierno de De la Rúa y de Macri, y que ahora con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se vuelven a aplicar, lo que ha hecho es desestructurar el tejido social de nuestra sociedad y ha generado estos niveles de discriminación, de descarte de amplios sectores de nuestra sociedad. Por eso nació la CTA. La CTA no nació solamente, y bueno, en Germán, Abdala y Víctor de Genaro fueron dos actores fundamentales de nuestro gremio, en la fundación de esa central, porque no nació solamente para reaccionar y resistir a las reformas neoliberales y desestructuración del Estado y venta del patrimonio nacional o regalar el patrimonio nacional acumulado durante décadas en el Estado con el capital activo de las empresas productivas, científico-tecnológicas de nuestro país por parte del menemismo, sino que además de resistir a eso, abrimos cauce a un tiempo de construcción de un nuevo modelo sindical, porque éramos conscientes de que este modelo neoliberal lo que traía era descarte de amplios sectores, de millones. Lamentablemente se ha corroborado esta lectura que hacíamos en su momento de millones de trabajadores que han quedado estructuralmente fuera del trabajo formal. Hoy, alrededor de 20 millones de argentinos formamos parte de la población económicamente activa y más, más del 50% de esta población económicamente activa es precaria. Y como vos bien decís, muchos de ese 50% restante que todavía tenemos empleo formal tenemos salarios por debajo de la línea de la pobreza. La CTA nació justamente para eso, para que ante esa fragmentación social que genera el neoliberalismo, haber creado una institución, una central sindical, que lo que busca es unir al trabajador ocupado, al desocupado, al subocupado, al cooperativista, al trabajador del campo, de la ciudad y la trabajadora del campo y de la ciudad. Y bueno, tuvimos la posibilidad cierta de que hombres y mujeres creadores, por ejemplo, de uno de los hitos más importantes de la historia de lucha de nuestro país, que es la creación del Movimiento Chicos del Pueblo, que crearon Alberto Morlaquetti y el cura Cajade, una referencia insolvayable en la historia de nuestra ciudad, bueno, hayan sido en nuestra CTA secretarios de Derechos Humanos en los primeros tiempos de la central. Así que estamos muy orgullosos y orgullosas de estos más de 30 años de vida de una central de nuevo tipo en la Argentina. Alumbró, la quisieron aplastar e impedir que se desarrollara y aquí está Vivite y Coleando y bueno, y hay periodistas, amigas y amigos que bucean en esta historia y en este presente de organización de la clase trabajadora. Vos hablabas al comienzo de los claros oscuros de la democracia y uno de esos claros oscuros creo que es que atraviesa todas estas décadas es la relación del país con el endeudamiento externo y fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional. La dictadura nos deja una deuda con el fondo y esos claros oscuros nos va a traer hasta estos días y en esto tiene mucho que ver cómo se reparte este crecimiento que tiene el país a lo largo de todos estos años y cuál es la porción que le toca a los trabajadores. Lamentablemente uno de los ejemplos más claros es lo que ha pasado en estos dos últimos años que es que el país creció a una tasa casi del 10% anual en 10% y pico casi 11 en el 2021 y un 6% en el en el 2022 y sin embargo la pobreza y el hambre han crecido en niveles que no se corresponden con ese crecimiento del Producto Bruto Interno. Lo que demuestra es la la inequidad y la injusta matriz productiva y distributiva en el país producto de la aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Cuando asumió Raúl Alfonsín la presidencia su ministro de Economía se animó a promover en una primera etapa de ese gobierno la posibilidad de crear un club de deudores para enfrentar y frenar los efectos negativos de las deudas no solamente hacia la Argentina y hacia otros países. Lamentablemente claudicó en esa pelea Alponcín y cambió a su primer ministro de Economía por quien vino posteriormente que es el ministro Surruir. Así que este capítulo de la deuda externa se profundizó con los años de gobierno del menemismo como ya dije antes posteriormente con De La Rúa y con Macri y ahora en este nuevo acuerdo que va a seguir siendo impagable y que lo único que busca no es que los paguemos sino que lo único que busca es mayor dependencia económica y geopolítica de nuestro país de Estados Unidos para que el que defina las políticas económicas sea el Fondo Monetario Internacional y para que Estados Unidos nos siga imponiendo condiciones para que Argentina sea solo el patio trasero junto a otras naciones de América Latina de un imperio que por otro lado es un imperio decadente el de Estados Unidos pero que busca afianzarse en estas tierras. por eso es que para nosotros es tan importante desatarnos las manos como nación como pueblo de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y esto es posible porque está corroborado y hay demandas judiciales que hemos presentado como trabajadores y otros actores también se han presentado que demuestran que el acuerdo Macri Fondo Monetario Internacional fue un acuerdo ilegal porque no se cumplieron obligaciones que el Estado obliga para contraer empréstitos de este tipo ni el Fondo Monetario Internacional cumplió con sus normas para que se otorguen los niveles de préstamos que otorgan todo es ilegal lamentablemente el acuerdo de nuestro Congreso el año pasado de habilitar un nuevo préstamo de 44 mil millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional exclusivamente para pagar la deuda de Macri y del fondo del gobierno anterior lo que ha hecho es legalizar eso esa estafa y esa ilegalidad que se produjo pero nosotros no nos resignamos y seguimos insistiendo ante la justicia y ante el conjunto de la sociedad la necesidad de construir conciencia para que ese acuerdo con el fondo sea definitivamente defenestrado Sí, eso es lo que vos planteás esa ilegalidad del acuerdo con el fondo en los últimos días hubo un informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que lo deja al descubierto la maniobra ilegal de ese endeudamiento que tuvimos pero vos también hablabas que el objetivo es meternos en posiciones y no puedo dejar de preguntarte entre esas imposiciones estas voces que vuelven a surgir con los mismos planteos que es lo que es la reforma laboral y la reforma jubilatoria dos aspectos cruciales para lo que son el movimiento obrero y los futuros jubilados que surgen de los trabajadores Sí, ahí hay claramente la intención de obligar a seguir generando precariedad laboral y reducción de ingresos de los jubilados y de los trabajadores y trabajadoras activas a ser más regresivo el esquema de redistribución de ingresos pero hay otras cosas que nos quieren impedir nos quieren impedir que ARSAT por ejemplo lance satélites al espacio produzca y lance satélites al espacio que no podamos instalar dos centrales nucleares para enfrentar la crisis energética que atravesamos en el país nos quieren obligar a que instalemos bases militares de Estados Unidos en en misiones sobre el acuífero guaraní que es la mayor reserva de agua del mundo en Jujuy y Salta otra base militar para controlar la explotación de la segunda reserva mundial de litio que hay en el triángulo de Argentina Chile Bolivia y otra base militar la quieren instalar en Neuquén para controlar la producción de petróleo gas de vaca muerta que también es una de las reservas más importantes del mundo y quieren instalar otra base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego para controlar el acceso a la Antártida y garantizar que Argentina renuncie a los derechos que tiene sobre buena parte de ese territorio entonces la deuda externa tiene un componente económico financiero su claro impacto en la vida social y laboral pero también tiene un fuerte impacto de carácter geopolítico para ser más dependiente y más limitada la capacidad de intervención del Estado Nacional en un debate que en este momento se está desarrollando en el mundo sobre cómo salir de esta crisis y quieren que nosotros solamente seamos peones o meros esclavos de las estrategias que en ese debate tiene Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional hay que sacudirse esa dependencia y poder ser libres para pensar en un desarrollo autónomo como nación bueno Hugo para ir terminando nosotros en este ciclo hemos usado como eslogan defender nuestros derechos pero defenderlos dentro de nuestra democracia vos hablabas de estos años de lucha y que todos estos años de lucha se han dado en el marco democrático digo más que nada por estas voces que ponen en duda relativizan el vivir en democracia y que es mejor que vos que has sufrido la persecución la detención en periodos no democráticos de hacer una valoración para todas estas generaciones nuevas que no han vivido esa etapa pero que eso implica que hay que seguir la lucha por nuestros derechos así es así es estamos convencidos de eso y y por eso es que en un año de fuerte carácter democrático nosotros estamos llevando porque hay elecciones presidenciales estamos llevando adelante un plan de lucha para instalar en el mes de junio un paro nacional porque hasta ahora en ninguno de los candidatos y candidatas aparece la agenda de los intereses de la clase trabajadora y necesitamos que ese debate se haga y que el gobierno tome medidas concretas de emergencia para enfrentar vaya la redundancia a la emergencia social que atravesamos de bajos salarios de pérdida de trabajo de precariedad laboral y de de una inflación que es producto de la propia aplicación del plan del Fondo Monetario Internacional que nos hace cada día más pobres a la buena parte de los argentinos también es cierto que hay una minoría cada vez más repulsiva más recalcitrante y en cierto modo también fascista que concentra las riquezas y que necesitamos que haya un debate y que aparezca en el en el proceso electoral el pueblo como protagonista no solamente como demandante de derechos sociales sino con propuestas para salir de la crisis porque esas propuestas se elaboran cotidianamente en el trabajo de las organizaciones libres del pueblo de nuestro país y en esa perspectiva sabemos que podemos encontrarle una respuesta a la crisis en ese camino estamos y muchas gracias por invitarnos a este programa bueno el gusto es nuestro para Radio Universidad tenerte Hugo Cachorro Godoy secretario general de la central de trabajadores y trabajadoras de Argentina hablando de toda esta toda esta problemática de la historia de democracia y de la actualidad un placer y nos estamos viendo Hugo